buenas noches cómo les va cómo andan el brujo es hacer con ustedes bienvenido a este canal bueno los que ya me conocen saben la temática que manejo y aquí siempre como les digo trabajamos con hechos reales y brujería real bajo trabajos digamos que encargan la gente previamente se ha preparado todo pero les voy a enseñar la ritualística lo más importante de cómo se hace un trabajo muchas personas se preguntarán cómo será cómo hará cómo dónde cómo cuánto entonces vean este vídeo así que les va a interesar mucho pero vamos a trabajar la mente de una persona justamente antes que nada yo siempre aclaro de que no soy dueño de la verdad sí y esto para nada reemplazar a la medicina a las ciencias pero bueno existe esto la parte física así como también existe la parte espiritual entonces nosotros los brujos nos dedicamos a dar una mano a ayudar a sanar la parte espiritual bueno dicho esto me han encargado de un trabajo en la cual es una persona más de 60 años sin darse cuenta lógicamente está perdiendo la familia por muchas y diversas razones en la cual ha tocado vivir situaciones en la vida misma no en lo laboral en lo cotidiano eso quedan van van quedando cositas en el inconsciente en el subconsciente de la persona en la cual en algún momento eso es una explosión qué pasa con eso si no se trata a tiempo bueno vicios violencia e inclusive hasta como digo violencia daño tercero e inclusive entonces este es un trabajo muy muy interesante una obra muy importante se hace con más que entonces después de decir pero la magia negra vamos a hacer daño no 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 para nada con la magia negra también se ayuda se adoruda se hacen sanaciones es un sexo de un animal de un vacuno y vamos a hacer de cuenta que este es el exceso de la mente de la persona en la cual vamos a trabajar no lo vamos a unificar y vamos a dejar hecho un zombie como dice por el pura mentira eso también hay que aclarar me llaman mucho por temas de amarres y me dicen es cierto que viene y está como un zombie porque yo no quiero que esté él o ella como un zombie no existe la somnificación ese otro tema que en algún momento voy a preparar y lo vamos a hablar está bueno se hace un trabajo en haití grandes maestros grandes brujos lo hacen si con un preparado que se consigue una de las de hierbas pero bueno se lo voy a preparar bien y le voy a explicar dejen un comentario like si otra cosa suscríbanse si activen la campanita porque voy a ir subiendo todos estos trabajos que son muy muy interesantes si les va a gustar bueno vamos a esto es un trabajo para la mente vamos a vamos a liberar a esta persona le vamos a desestresar para que que empiece y tome esa mente ese rumbo si ese rumbo de la familia de la comprensión de la estabilidad emocional y por sobre todas las cosas la estabilidad espiritual si que es lo más importante y a que nos va a llevar eso a que empiece a estar en paz consigo mismo en paz con la familia su esposa su hijo su vecino si liberar esa mente refrescar la mente si eso es lindo eso es bueno acostarse apoyar esto esta cabeza en la almohada descansar y descansar si hay personas que no pueden dormir que tienen que estar medicados vuelvo a repetir no es malo ir a un psicólogo no es malo ir a un psiquiatra para nada al contrario hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda para eso están los profesionales yo soy profesional en lo espiritual bueno vamos ingredientes vamos a tomar el sexo de un vacuno fresco si nuevo como verán el sello es a la muerte si ya está conjurado si y bueno recuerden siempre esto el bordecito para romperlo con los dedos así con la mano más o menos queda un poquito de prolijo pero bueno así tiene que ser si y detrás este la intención nombre apellido completo fecha de nacimiento de la persona y que queremos de esta persona que se encamine mentalmente que fije su mente en lo positivo en el amor en lo bueno en la familia en disfrutar para que salga adelante esas personas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener tenemos el azúcar vamos a trabajar con la canela y vamos a trabajar con la miel si la canela es muy importante para liberar la mente y refrescar si endulzar endulzar miel de abeja y azúcar con el azúcar vamos a cubrir todo ahora van a ver si es muy importante es un trabajo muy muy pero muy efectivo después una vez que termine esto voy a correr la mente y van a ver cómo se está preparado ahora recuerden siempre el trabajo va a estar se va a estar velando ante el santo el señor san la muerte se le hace la oración si y se rodea con sal para cubrir el trabajo bueno vamos a hacer lo siguiente hago esto voy a mostrar como hago los ahumeo con el tabaco bien y al seso hecho esto el pedido el sello siempre va al lado de abajo si el pedido arriba del seso lo vamos a cubrir de canela para que esta mente se empiece a liberar se empiece a tener claridad si hay personas que no ven de mar de sus narices bueno esta persona va a tener una visión amplia de todo si va a empezar a comprender va a empezar a entender va a decir ah me estaba yendo por este camino que no que no es bueno voy a retomar de nuevo el camino que corresponde del amor de la comprensión si de tomar buenas decisiones que significa eso salud o le recuerden si estamos mal de acá el cuerpo no funciona y empiezan los problemas de salud físicos si vamos a pedir por esta persona así vamos a pedir bien he hecho esto el trabajo lo vamos a cubrir totalmente con azúcar recuerden cubrir totalmente con azúcar si muy bien muy bien muy bien ven como queda recuerden el trabajo está mirando hacia mí al presentar esto frente al altar en el santo este recuerden dejarlo de frente de frente al santo si bien vamos a hacer lo siguiente vamos a correr de tal manera de tal manera que ustedes puedan ver ven disculpen la descorrigida vamos a tomar y lo vamos a hacer disculpen la descorrigida vamos a tomar y lo vamos a hacer y lo tenemos bien 리 con el tabaco, con el cigarro y el trabajo que está velando, una vez hecho esto se deja toda la noche velando y después al otro día lo voy a despachar y dejar en un lugar donde haya arboledas, pastos de aljonar y me retiro. Así de simple trabajo, así de importante y así poderoso. Bueno espero que les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal, mi teléfono es el 11 26 28 36 11 26 28 36 11 comunínganse por whatsapp, siempre estoy respondiendo, siempre estamos hablando, le mando muchos saludos a todas las personas, a mis hermanos de Cuba, fuerza, fuerzas, muchas fuerzas, esto es mundial, esto es la pandemia, estamos pasando todo mal, pero siempre tenemos que estar con la mente en positivo, bueno justamente estamos haciendo un trabajo. para estar en positivo, para estar bien, para estar en comunión, sí, tanto con la parte espiritual, con nuestros ancestros, con nuestros guías espirituales, de la religión que sea, sí, todo vale señores, todo, todo, todo vale, sí, así que consultenme, no hay ningún problema, recuerden que estoy aquí para ustedes, sí, así que bueno, saludos, bueno como les dije a la gente de Cuba, a la gente de Paraguay, de Perú, Bolivia, Uruguay, a toda Argentina, a la gente, sí, lo que pasa es que no quiero olvidarme y bueno, cometo el error de saludos, después me dicen, eh Asacel, no me saludaste a mí, y bueno comenten, denme el like, pregunten, en algún tema en especial, siempre estoy respondiendo a algún video, esto por ejemplo, fue un video que me lo han pedido, y bueno, como les digo, estamos trabajando sobre hechos y temas reales, esto no es algo que hice únicamente para el canal, no, esto es un trabajo real, así es como trabajo, sí, entonces bueno, les mando besos, abrazos y muchas bendiciones, sí, nos estamos viendo, chau chau.